No voy a orir, no voy fuerte. Chécale. Ya. A ver, dime. No, porque lo pasé. No, es que es abuso de autoridad. Háblale a Marco. Mire, señor oficial. Permítame, voy a una audiencia de un primo. Pero usted me quiere parar porque lo pasé. No, 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 no lo estoy parando por nada. Tarjeta de situación. Usted no me puede parar, no te asustes, no. Ayúdanos, por favor, ángel a la patrulla. No te asustes. Señora, ayúdanos, por favor. Pues yo ya le digo que no me puede parar. No. Sí, pues yo lo estoy grabando. No voy a dejar de grabar. No. Mira, el taxi sabe. Sí. No. No. O sea, ni vas a decir. No. Oh, y su corazón, ¿por qué lo pasé, güey? Pues si se sienten con... Mira, por eso. Y lo voy a quemar al güey. ¿Se le grabaste la cara? Sí.